Gloria a Dios En la visión que Dios nos dio para el inicio de este año Hablábamos de la visión perfecta para conocer exactamente la visión de Dios para nuestras vidas La visión perfecta de quién soy yo Para poder entender lo que Dios tiene conmigo La visión perfecta de Dios para mi vida y mis generaciones Tú necesitas conocer la visión de Dios para ti y para tus generaciones Tú ya estás montado en este barco Tú no puedes seguir navegando sin saber a dónde Tú tienes que tener un derrotero y saber cuál es el mapa que debes seguir Esa es la visión de Dios Tú no puedes seguir la visión de tus propias inclinaciones humanas Ni puedes seguir la visión de lo que el mundo te dice Tampoco puedes seguir la visión que te dan las circunstancias y te empujan a tomar decisiones inmediatas Mientras aplazan la voluntad de Dios En la visión perfecta hoy la lección número 4 es ¿Quién soy yo? En la visión perfecta, diga conmigo la visión perfecta De quién soy yo Voy a comenzar contando una anécdota que le ocurrió a alguien Alguna vez Dice que había un hombre que estaba haciendo pis en la calle Y se acercó un policía Y le dijo, ¿qué está haciendo usted ahí? Y le dijo, ¿qué está haciendo usted ahí? Mucha gana de orinar Y entonces le dijo, usted sabe que eso es un delito Sabe que yo le voy a poner un tiquete por eso A lo que el hombre respondió una frase clave To which the man answered a key phrase Usted no sabe quién soy yo You don't know who I am ¿Cómo le dijo el policía? The cop said, ¿what? Usted no sabe quién soy yo The guy said, replied, you don't know who I am Y el policía le dijo, ¿y quién es usted? And the cop asked then, ¿who are you? Yo soy hijo del alcalde de esta ciudad And he said, I am the son of the mayor of the city Y el policía le dijo, ahora yo sé quién es usted Solo falta que usted sepa quién es usted Por eso el policía le estaba diciendo Usted necesitaría saber cómo se comporta el hijo de un alcalde Y what the cop was trying to say is You really need to know how the son of a mayor should behave ¿Tú sabes quién eres tú? ¿Sabes quién en verdad eres con Dios dentro de ti? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? No te estoy preguntando qué haces ni dónde se originó tu vida Ni te pido que me des referencia de tu familia Porque eso significa que no sabes quién eres tú Y tienes que acudir al perfil de otro Tampoco quiero que me digas qué es lo que haces Porque cuando dices lo que haces para hablar de ti Es porque tú no eres nadie Eres simplemente lo que estás construyendo Cuando tú y yo aceptamos a Cristo como nuestro verdadero Salvador Nuestra mentalidad de nuevos creyentes Asumen una actitud de recoger lo religioso para nosotros Pero pocas veces asumimos la realidad de quién en verdad somos al tener a Cristo Seguimos viviendo la vida cristiana nueva con nuestra identidad pasada Dice la Biblia que antes éramos hijos de desobediencia Hijos de ira porque hacíamos la voluntad de nuestra carne Pero al acercarnos a Cristo Dice la Biblia que aunque estábamos lejos en otro tiempo The Bible says that even though we were far in some other time Hemos sido hechos cercanos por la sangre de Jesús We have been brought close by the blood of Jesus En Cristo hemos sido reconciliados con Dios In Christ we have been reconciled with God Hemos sido perdonados We have been forgiven Justificados delante del Padre We have been justified in front of the Father Hemos nacido de nuevo We have been born again Tenemos vida eterna We have eternal life Estamos en un proceso de perfeccionamiento que la Biblia llama santificación We're in a process of perfection that the Bible calls a sanctification Ahora tenemos como nueva criatura una nueva manera de vivir No, we have as a new creature a new way of living Y tenemos una nueva identidad And we have a new identity Según la Biblia estamos completos en Él para vivir una vida abundante According to the Bible we are complete in Him to live an abundant life Pero para que todo esto sea realidad en tu vida But in order for all of this to become a reality in your life Tú tienes que asumir You need to assume Que todo lo que hay en tu mente That everything that is in your mind Combate contra lo que Dios quiere implantar en tu nueva identidad Fights against what God wants to implant in your new identity Tú debes aceptar lo que Jesús compró para recibirlo por fe You need to accept what Jesus purchased for you So you can receive it by faith Y para esa identidad nueva tienes que renovar el entendimiento And in order to receive that new identity You must renew your understanding Haga así, haga así, aquí, 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 diga Do this, do this Esto hay que renovarlo And say I gotta renew this Tú puedes ser una nueva criatura You can be a new creature Pero si no cambias tu mentalidad Seguirías siendo el mismo con un ropaje religioso But if you don't change your identity You'll only be the same person With some religious clothing Hay que cambiar nuestra vieja forma de pensar We need to change our old way of thinking Y vivir como realmente una nueva criatura And live truly how a new creature Si tú tienes una visión adecuada de quién eres If you have an adequate vision of who you are Tendrás el principal recurso para la nueva vida You'll have the main resource for a new life Ese recurso es tu identidad en Cristo That resource is your identity in Christ Yo le pido al Espíritu Santo que abra tu entendimiento hoy I ask the Holy Spirit to open your understanding today Y que tú puedas saber que no se trata de aprender ciertas doctrinas And that you can know that it is not about learning certain doctrines Y cambiar de religión And changing religion Ni dejar al cura para tener al pastor o al papi Se trata de cambiar tu forma de pensar It's about changing your way of thinking Through the work of the Holy Spirit in you Many people, so that we don't say the great majority of them Go through this life accepting Christ without truly knowing who they are Piensan que son lo que tienen Piensan que son lo que los originó Piensan que son lo que su cultura, su educación, su familia o su religión les dice Tú necesitas conocer tu identidad Nada más peligroso que una persona que no sepa quién es Porque quien no sabe quién es Actuará de acuerdo a las sensaciones que tiene Yo recuerdo un ejemplo muy tosco y muy brusco que le escuché a uno de mis primeros pastores Él contaba en la iglesia que iba caminando y venía una mujer sin sostén Y él quiso deleitarse en esa mujer Él dijo, voy a esperar que pase para mirarle la cola Pero dice que mientras la mujer se acercaba, él se acordó de Jesús Se acordó quién era él Y allí mismo en la calle se arrodilló mientras la mujer pasaba Y le dijo a Jesús, ayúdame Si nosotros supiéramos quiénes somos Lidiaríamos más fácilmente con todas las barreras espirituales y mentales que tenemos Díganle a quien está a su lado, conoce tu identidad Díganle, conoce tu identidad La identidad tiene ciertos elementos que influyen Toda la identidad humana Por ejemplo Para tu identidad influyen los grupos humanos y sociales a los que tú perteneces Entonces tú crees que eres lo que tu familia dice Lo que el equipo de fútbol dice Lo que tus grupos de trabajo dicen Entonces los grupos a los que tú perteneces Te dan una identidad sin tú saberlo El segundo aspecto que interfiere en la identidad de una persona Son sus tradiciones y costumbres aprendidas Nos enseñan a hacer muchas cosas y pensamos que eso hay que hacerlo y que eso soy yo Entonces hacemos lo que vemos en nuestra cultura, en nuestro ambiente social Y terminamos siendo lo que otros son sin nosotros examinar si es en la voluntad de Dios Otro aspecto que afecta a tu identidad es la experiencia vivida La experiencia es como el resumen de tu historia Que te va enseñando códigos para actuar Y te va dando una personalidad fruto de tus traumas muchas veces vividos en la tierra Esta frase yo soy así Muchas veces solo significa es A mí me degeneraron así A mí me maltrataron y lograron esto de mí A mí me traicionaron, por eso no confío en nadie Esa no es tu identidad, esa es una enfermedad, tú tienes que ser sanado Otro aspecto que tiene gran influencia en la personalidad o mejor en la identidad de una persona Es la orientación política, filosófica o religiosa de la gente Te casas con una ideología política Y comienzas a pensar como esa ideología, por lo tanto ya no piensas tú Y comienzas a pensar como esa ideología, por lo tanto ya no piensas tú La filosofía La religión Y entonces yo soy así No, tú eres una extensión de otros más inteligentes que tú Que pensaron antes que tú y que te condicionaron Y entonces sin saber tenemos una identidad que no es nuestra Y la defendemos como si fuera nuestra Pero eso no es lo peor Lo peor es que esa identidad que no es tuya Mucho menos es de Dios Y terminas peleando contra Dios por una identidad que no es la tuya Y el Dios que te hizo está tratando de convertirte en una semejanza de Él Esa frase evangélica de me convertí al Señor Hace cinco años me convertí Llevo veinte años de convertido Pregunto ¿Estás seguro que sí estás convertido? ¿En qué te has convertido? Si lo que tú te convertiste no se parece a Jesús Tu conversión no es espiritual Hay varios tipos de identidades que afectan nuestra vida Uno, la identidad personal Dos, la identidad cultural Tres, la identidad nacional Ojo con eso Los de mi país Somos así Despacio que el mundo es mucho más grande que el corral donde te crearon Uno asume la identidad nacional como si fuera de uno ¿Y qué tal la identidad religiosa? ¿Y qué tal la identidad religiosa? Esa es otra identidad que tiene un gran efecto Y no estoy hablando de la identidad católica Hablo de la identidad evangélica O sea, tú crees que tu identidad espiritual Te tiene que parecer a la primera persona que te habló de Jesús A mí me enseñaron esto Bueno, está muerto porque según el Espíritu Tú debes estar siendo reconstruido cada día por Dios Así que es necesario replantear esa identidad religiosa Hay otra identidad que ha sido muy manipulada en este tiempo La identidad de género No es que no existe identidad de género Sí existe identidad de género Mire, yo lo veo con mi hijo Judá Yo no sé quién le enseñó a él eso Pero él llega a un Walmart, a un Winners, a cualquier almacén Y cuando él llega a la zona donde hay rosado Y cuando él mira a la zona donde hay rosado Él dice, oh, esto es para chicas Yo nunca le enseñé a él eso Yo nunca le enseñé a él eso Esto es chicas Y hace cara así como es Y entonces yo aprendí Que cada quien quiere un juguete Le digo, eso parece como una niña Y dice, ah, niña Eso es solo un ejemplo Yo no se lo enseñé a mi hijo Pero gracias a Dios que Dios se lo enseñó Esa identidad de género existe El problema es cuando tú crees que la identidad de género Depende de lo que tú piensas Hasta donde sabemos el género depende del sexo de la persona Y el sexo es una cosa que corre por la parte física y natural Mírese sus partes y usted sabrá qué sexo tiene Pero en esa identidad de género Nos puede enseñar que un hombre no llora Y entonces te dan una identidad de hombre fuerte Y por dentro te carcomes con tu dolor O en esa identidad de género le dicen a una mujer No se deje de ellos porque ellos son así con una Y entonces tú terminas siendo la repetición De algún desquiciado, de alguna desquiciada De algún herido, de alguna amargada So you end up being the repetition of somebody Who was wounded, of somebody who was bitter Of somebody who taught you this Ante todos estos elementos tú tienes que preguntarte con seriedad hoy Against all these elements you need to ask yourself with seriousness today ¿Quién realmente soy yo? ¿Quién realmente soy yo? ¿Quién realmente soy yo? Jesús sabía quién era Él Eso lo demuestra cuando dijo Para esto yo he nacido Era un hombre que sabía para qué había nacido Pero una vez que Él supo para qué había venido a la tierra Hizo una pregunta para sondear si estaba dando la imagen correcta a su personalidad Entonces le pregunta a los discípulos ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Es decir estoy transmitiéndole a los hombres la identidad que el Padre me dio Ellos le dan sus respuestas Y enseguida le pregunta ¿Y ustedes los cercanos? ¿Quién le dicen ustedes que soy yo? Porque la gente que más lo conoce Es uno de los que viven con uno Es la gente que sabe quién verdaderamente es uno A veces la gente que nos rodea Sabe más quiénes somos que nosotros mismos ¿Tú sabes la identidad que estás transmitiendo? Te lo pregunto ¿Sabes la identidad que estás transmitiendo? Tú tienes que saber quién eres tú Nacer de nuevo es cambiar de identidad al llegar a Cristo Tú naces de nuevo y recibes una cantidad de bendiciones para tu nueva vida Pero los beneficios que recibes no te garantizan una nueva identidad Tú podrías tomar los beneficios de la cruz Para ayudarle al imperio de tu viejo hombre Lo que realmente afecta tu identidad Es quién eres tú en Cristo Es quién eres tú en Cristo Cómo somos parte de su cuerpo Ser participantes de su naturaleza divina Escúchame, si tú solo tomas los beneficios Y se los aportas a tu viejo hombre Tú estás haciendo del Evangelio Un remiendo nuevo en un traje viejo Se lo voy a explicar para las hermanas que cosen Van a entender lo que yo les digo Usted tiene un traje viejo Se le rompe aquí un pedazo Y usted dice, encontré la solución ¿Cuál es la solución para un roto que tengo aquí? Que no es el roto de los muchachos Que se vea bonito Que es un vestido con un roto No queda bien ¿Cómo la solución no es el roto? Yo tengo la solución Dice algún evangélico avanzado Vea, yo fui a Yves Saint Laurent Al almacén O a Hugo Boss Y vi la misma textura de la tela Y compré el pedazo de tela que editamos De Hugo Boss para meterle a eso A piece of cloth A piece of cloth from Hugo Boss Vení, ¿cómo fue? ¿Cómo? Es que no puedo vender de vestidos ¿Cómo te vendieron del pedazo de tela? And you ask, okay, but how did they sell that little piece of cloth? No, a mí no me detiene nadie Yo soy muy sagaz Me compré el vestido entero Para sacarle el pedacito Para pegarse el de tela El vestido entero ¿Cuánto te costó? 12,000 dólares Yo soy muy vivo Sí, 12,000 dólares es nada En comparación a la sangre de Cristo Por eso pagó Dios por tu vestido Y llegas a la casa Miras el vestido y dices ¡Qué belleza! ¡Te lo vides! ¡Me queda bien! ¡Wow! La esposa le dice Con ese vestido me olvido De toda la barriga Y todo lo que tienes de madre Pero usted dice Es que yo soy así Y usted coge el vestido nuevo Le arranca el pedazo Y se lo pega al viejo ¿Con qué tiene ahora? ¿Un vestido bonito? Viejo Con un remiendo nuevo Ese no es el problema Usted sale y la gente Cree que usted tiene vestido nuevo Es un vestido viejo remendado Pero el problema no es ese El problema es que no botas El Hugo Boss Te quedas con él Y usas el Hugo Boss Para cortar el prado En tu casa Animal Y usas el Hugo Boss Para moar el árbol En tu casa Pues eso es lo que Muchos están haciendo Tomando el Evangelio de Jesús Para hacer tonterías En la tierra Cuando debería ser La cobertura Que les dé identidad Tú no puedes tomar El Evangelio Y convertirlo En un remiendo De tu viejo hombre ¿Quiénes somos Al nacer de nuevo? ¿Qué pasa Cuando tú naces de nuevo? ¿Qué pasa Cuando tú naces de nuevo? Esto que les he hablado Del vestido Lo entendemos mejor En 2 Corintios 5 16 y 17 De manera que nosotros De aquí en adelante A nadie conocemos Según la carne Y aun si a Cristo Conocimos según la carne Ya no lo conocemos así De modo Que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Aquí todas son hechas nuevas Yo quiero que hoy Tú tengas claridad De quién eres Si tú no sabes Quién eres Tú no tendrás Una visión correcta Para tu vida Nacer de nuevo Te hace una nueva criatura Te da una nueva identidad Pero lo primero Que tienes que tener claro Es que esa nueva criatura Todavía no se ha desecho De la naturaleza humana Todavía tienes tendencias Del viejo hombre Esa vieja naturaleza Va a querer dominarte Y el deseo De esa vieja persona Que has sido Hasta llegar a Jesús Esa que te ha dominado Y te dio una identidad humana Es tan perversa Es tan perversa Que ahora va a querer Manejar Al Espíritu Santo A Jesucristo Y aún a la palabra Escúchame Tu vieja naturaleza Quiere convertir Al Espíritu Santo A servidumbre Cuando el Espíritu Santo Vino Pero fue para hacer Lo contrario Para someter Tu viejo hombre A servidumbre Porque en el cielo Están cansados De las tonterías Que has hecho Y entonces dice la Biblia Si alguien conocía En la carne Ya no lo conozco más Tú tienes que tratar A tu viejo hombre Como un desconocido Y acordarte De lo que tu abuela Te enseñó No se relacione Con desconocidos Usted no sabe Cómo es su viejo hombre Una persona Decía Yo creí conocer A mi esposa Hasta que se divorciaron Ahí resultó Que era otra O sea Diez años camuflada Claro Él también estaba Camuflado Porque en verdad No sabemos Quienes somos En la carne De nuestra carne Pueden salir Las podredumbres Más terrible Del ser humano Muchas de ellas Las tienes tú Y las tengo yo En nuestra mente Y no han aflorado Pero ahí están Ese viejo hombre No es de confianza Hay que pelear Para subyugarlo No podemos seguir Teniendo la identidad De todo lo peor Que hay dentro De nosotros No podemos tener La identidad De todo lo peor O de la peor Forma que tenemos De nosotros Dios quiere darnos Una nueva vida Y este texto dice Si alguno está en Cristo Nueva criatura es ¿Cuánto es una nueva criatura aquí? ¿Cuánto es una nueva criatura? ¿Cuánto es una nueva criatura? ¿Para qué sucede una realidad? Tienes que leer Todo el versículo Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Y entonces viene El primer aditivo Que le pone la Biblia Las cosas viejas pasaron O sea tú tienes que Renunciar a tu vieja manera De vivir ¿De qué te sirve Que te digan Que eres una nueva criatura Si sigues viviendo Como la criatura vieja? ¿Qué es útil Que te llamen A nueva criatura Que yo pudiera Volver a ser un niño Para volver a empezar? Oh If I only had the chance To be a child again So that I could begin again Yo he contado Que a mi mamá Le pregunté un día A mi mamá le dije Vieja ¿A vos te gustaría Volver a ser joven otra vez? Y me sorprendió la respuesta Y me dijo Sí Pero solo con una condición Que no me quiten La experiencia No quiero volver A cometer Las mismas estupideces Que he cometido Toda mi vida Entonces tú llegas A Cristo Eres una nueva criatura Y ahora te dispones Con la ley de Dios A hacer las mismas tonterías Que siempre hiciste Si alguno está en Cristo Es nueva criatura Las cosas viejas Hay que dejarlas atrás Pero después dice Las cosas viejas Pasaron Todas son hechas nuevas Tiene que haber Una renovación Y a mi me gustan Las renovaciones Que hacen los canadienses Las de los hispanos no Los hispanos dicen Vamos a renovar el barajero O vamos a renovar la sala Y entonces comienzan A hacerle un empañetado Aquí a este huequito Y allí un pedacito De alambre Para que la energía Llegue hasta allá Pegada con un clavito Para el canadiense No está eso En la mentalidad Que vuele todas esas paredes Y hagamos todo de nuevo Y entonces cuando usted Vuelve y pasa Y usted dice ¿Y tu casa? Está en mi casa No pero la otra La otra la tumbé Tengo otra nueva En el mismo lote Pero en mi casa Eso es más fácil Hacerlo cuando hay dinero Pero a veces Teniendo el dinero Tampoco lo hacemos Porque preferimos La solución del alambrito Y del cablecito Y de la cosita Y del cuchuflí Eso cuchuflí Una buena palabra Para traducir en inglés Te repito Tú necesitas Nacer de nuevo Dejar las cosas Viejas atrás Y ser renovado No puedes convertir El evangelio En un remiendo Para tu traje viejo Quiero compartir Con ustedes Rápidamente Algunas características De quien eres tú Por la obra de Cristo Si tú no sabes Que esto es lo que tú eres Tú no podrás vivir La vida que Dios Tiene planeado No te estoy diciendo Lo que Dios Te pide que seas Te voy a decir Lo que Dios Dice que tú ya eres Porque a los evangélicos Nos han pedido Que actuemos Y nos dicen Que somos algo Muy diferente A lo que nuestras acciones Están mostrando Levanta tu mano Todo el Señor así Y di conmigo Padre enséñame Quien soy en ti Dile Espíritu Santo Enséñame Oh Padre Abre mi entendimiento Que las cosas viejas Pasen en este día Oh Padre Que yo pueda dejar atrás Todo lo inservible Oh que yo pueda Deshacerme De mi viejo hombre Y que yo sea renovado hoy Renovado en ti Padre Por la obra de Cristo Quiero saber Quien soy Padre I want to know Who I am En el nombre de Jesús Amén Y amén Lo primero Yo quiero que lo hagas Con mucha pasión Levanta tu mano Y di conmigo En Cristo Jesús Yo he sido escogido En su imagen Pero para un plan específico Dios buscó a alguien Que sirviera Y tú calificaste para ello A ti te escogieron A ti te escogieron A ti te escogieron Y te escogieron Dice que fuimos elegidos Según la presencia Eso significa que Dios Que lo conoce todo Ya sabía Quien eres tú Dios sabía Quien eres tú Cuando tú todavía no eras Dios no está esperando Que tú te le identifiques God is not waiting For you to identify Yourself to Him Cuando Dios te vio En la eternidad Él ya sabía Quien eres tú When God saw you In eternity He already knew Who you were Él te ha conocido Desde siempre La elección que Dios Hizo sobre tu vida Fue una determinación Particular de Dios En esa elección Dios anuló tu libertad Y solamente te dijo Lo único que te permito Es que aceptes O rechacen mi plan Pero ya te escogí Ya te elegí No tienes que hacer Nada para impresionarme Y nada de lo que tú eres Humanamente Me va a hacer Desistir de mi elección Cuando tú sabes Que eres elegido Eso te llena De una seguridad espiritual Ahora fuiste elegido Para el plan de Dios Tal vez no para tus planes Tal vez tú lo que quieres ser Es otra cosa Diferente a lo que Dios piensa Y muchas de tus traumas Y de tus fracasos En la vida Es por tratar De hacer aquello Para lo cual No fuiste creado Pero el Dios Que te creó Te eligió Porque vio en ti Las cualidades Para el plan Que Él tiene Y como ya el Espíritu Santo Nos dijo en otra ocasión Dentro de ti Está todo lo necesario Para el plan perfecto De Dios No te dejes ganar Por lo que te falta Todo lo que a ti te falta No lo necesitas Para el plan de Dios Porque sea que tengas Muy poco O que no tengas nada Lo que tú tienes Es suficiente Para hacer lo que Dios Quiere hacer contigo Esa presencia de Dios Le permite a Él Saberlo todo Antes de que acontezca Pero ante la condición Y libertad Del ser humano Dios te da libertad Una libertad Para que aceptes O rechaces Él ya sabe Si tú aceptas O no aceptas Pero sabes Hay una gran confusión Teológica en esto Porque uno dice Pues si Dios sabe Entonces ya da lo mismo Que yo crea o no crea Dios ya sabe Para donde voy Grave error Porque Dios Que tiene presencia Cuando traza el plan De una criatura Que no tiene presencia Dios ignora Su presencia Para supeditarse A la elección del hombre Dios ignora Su presencia Para ser subjetado A las decisiones Que el hombre hace Dios todo lo sabe Dios todo lo sabe Dios todo lo sabe Pero Dios Quitó toda esa posibilidad En relación contigo Cuando te dio La posibilidad De elegir Cuando te dio La posibilidad De elegir Cuando te dio La posibilidad De elegir Y cuando lleguemos Al cielo Usted le va a decir Señor Usted sí sabía O no sabía Yo todo lo sabía Pero me he hecho Como si no lo sabía Para que tú puedas Ser libre Y yo premiarte O castigarte Porque si actúo Con la raza humana Según mi presencia Perdería mi capacidad De ser juez Dios reserva Ese don De saberlo todo A su divinidad No a su relación Con los hombres Yo les pregunto a ustedes No sé si te ha pasado Pero piensa en otros creyentes Para que no te sientas culpable Ha visto usted gente en pecado Les hablan del Señor Se reconcilian Llegan al Señor Dios los potencializa Se ven dones Milagros Hasta ministerio Y Dios les da Todo lo que quieren Y después de un tiempo Se van al mundo Caen en pecado Tú no dices Entonces Dios ¿Para qué le confió Todo eso? Dios no sabía pues Escúchame Dios siempre nos va a confiar Una y otra vez Que le pidamos Lo que le pidamos Porque aunque Él todo lo sabe Él no puede negarse A sí mismo Es por eso Que nos juzga Porque sigue confiando Aunque Él sabe Que le vamos a dañar La confianza que le demos Señor si tú me ayudas En esto Yo no vuelvo a fallarte Si me sacas De esta deuda Yo te prometo Que diezmo Y el ángel Le dice Él no tiene cara De cumplir Y yo le dije al ángel Que usted no se mete En eso Que usted no sabe Cómo trato yo Mis hijos Sientes que el espíritu Adentro te dice Seguro que vas a cumplir Seguro Yo nunca más Nunca más Voy a fallar Yo nunca más Y el ángel Le dice a Dios Usted sabe que eso es bobada Usted sabe que se le va a fallar Otra vez Usted cállese Y le da la bendición Viene la bendición Cuando viene la bendición Entonces caemos En el abismo De la memoria selectiva Nos acordamos De lo que más nos conviene Y entonces dejamos A Dios a un lado Entonces si fue Dios Quien lo bendijo Claro que fue Dios Quien lo bendijo Toda esa burla Dios queda anotada En el libro Y te la va a cobrar un día Porque lo siento Por todos los evangélicos Que acomodan la Biblia A su interés carnal Pero hasta de las palabras Necias que vemos Tendremos que dar cuenta Dice conmigo Yo soy elegido Y quiero actuar Como un elegido Quiero pensar Como un elegido Quiero dirigir mi vida Como alguien Que Dios escogió La palabra No fue dada Para tentar Y manipular a Dios Dios te dio la palabra Para liberar en ti La fe de alguien Que ha sido escogido Levanta su manito Diga yo soy escogido Algunos le dirán Ay pues tan creído Ay usted tan acomplejado Pues si soy escogido A mí me escogieron Escúcheme Si yo no supiera Que soy escogido Yo tendría La mitad de mi potencial El perdido Porque cuando enfrento Los retos Que la vida me presenta Yo sé que dentro de mí Ya está lo que necesito A mí me escogieron Porque me pusieron Todo lo necesario Para lo que tengo que hacer El segundo principio De quien eres tú Levanta tus manitos Con mucha fe Quiero que lo sepas Nunca lo olvides Di conmigo En Cristo Soy perdonado Efesios 1.7 En quien tenemos Redención por su sangre El perdón de pecados Según la riqueza De su gracia El pecado que tú y yo Hemos cometido Ha sido perdonado Tú tienes que aprender A verte como alguien A quien Dios le perdonó Cuando tú entiendes Que eres perdonado Dejas de tratar De demostrarle a Dios Que no eres tan malo Como todos creen Porque el verdadero interés Que tengo Es en agradecer Al que me ha perdonado A pesar de lo que he sido El perdón que Dios me ha dado No es que Dios Pasó por alto Su justicia No es que Dios Dijo dejémoslo así No Dios dijo No así no lo podemos dejar Porque mi trono Está cimentado En justicia Si yo dejo Que todo pecado Haga lo que sea Y lo dejo pasar Me quedo sin trono Entonces ahí levantó La mano a Jesús Y dijo Póngame todo el pecado A mí Y el Padre le dijo ¿Cómo usted va a llevar El pecado a toda esta gente? Y el Padre le dijo ¿Usted sabe lo que me está diciendo? Y Jesús le dijo Yo lo sé todo Padre Te toca hacerte hombre Ir a nacer Y para salvar a pobres y ricos No puedes nacer en el Hilton Tienes que nacer en un pesebre Y vas a tener que ser humillado Pisoteado por hombres Inferiores a tu divinidad Lo acepto Carga sobre mí El pecado de ellos Y tú sabes Que no te puedo dejar Morir de cáncer Ni de gripa Ni de un tiro Tu muerte Tiene que ser exhibida Públicamente Para que tenga validez Ante los demonios Tengo que exhibirte Como un derrotado Estás listo para eso Y Jesús dice Estoy listo Yo voy Y el Padre dice Por eso eres mi hijo Y yo sé que te levantas De entre los muertos Y aquí vuelves en victoria Y así se pagó Nuestro pecado Fue gratis para nosotros Pero no fue gratis Para Dios Se pagó un alto precio Ese es el concepto De la preciosa sangre Pensemos que preciosa Esa niña es preciosa Porque es bonita No preciosa Es que tiene un gran precio Dios pagó un precio Muy alto por nuestro perdón Y después de que lo pagó Te miró a ti Y te dijo Te lo regalo Es un regalo Del cielo para ti Debido a este perdón Yo como hijo de Dios Debo tomar una vocación De perdonador Debo siempre perdonar Porque yo ya he sido perdonado Lo más tonto e irracional Es que yo no perdoné Cuando a mí me perdonaron todo Yo soy demasiado importante Para Dios Yo no puedo darme el lujo De tomar lo que Dios Echa al fondo de la mar Y recogerlo Para usarlo en mi vida cotidiana ¿Usted sabe qué significa Esa frase Echar al fondo de la mar? Desecharlo Basura No sirve O sea que aquellos Que están buscando el pasado Son recicladores de basura Y la reciclan Y la guardan Y esta es mía Y al que me la hace Me la paga Porque yo bobo Tampoco soy Sigue reciclando basura Que el Padre tuyo Decide botar Ese tipo de cosa Y la llama basura Los recuerdos Y todo eso del pasado Dios lo bota Yo he sido perdonado Y mi tarea Y mi tarea ahora Es aceptar Que mi pasado Ha sido sepultado Nada que venga del pasado A asustarme Viene de parte del Padre Que me ha perdonado Yo soy una nueva criatura Todo lo que hice ayer Puede haber sido terrible Pero ya fue borrado Todo el que venga A confundirme Respecto a lo que fui Está atentando Con lo que Dios Dice que yo soy Así con su mano Diga Desecho lo que fui Diga Desecho lo que fui Desecho lo que fui A la basura Que Pablo maneja Porque yo Judío de judíos Fariseo De la tribu de Benjamín Filósofo Gran maestro Rabino ¿Y sabe que dice él? Todo lo he considerado Por basura Todo lo tiré Al fondo de la mano No me interesa Lo que fui ayer Tengo una identidad Ahora en Cristo Yo no necesito De las obras De lo que fui ayer Yo sé lo que soy hoy Ese es el convencimiento De un hombre Que fue perseguidor De la iglesia Y que sabe Que nadie Le puede enrostrar Lo que fue A razón De lo que hoy es Un hombre perdonado Levanta tu mano Dile Señor Quiero vivir Como alguien perdonado Díselo con pasión Mi Padre Yo renuncio A todo recuerdo De ayer Sotaraba A toda raíz Que me sumerge Al pasado Oh Padre Libérame hoy Libérame hoy Yo soy perdonado Soy perdonado Renuncio a todo recuerdo Renuncio a toda obra Del diablo En mi mente En el nombre Poderoso de Jesús La tercera La tercera Identidad Dentro de Cristo Y conmigo En Cristo Soy justificado Y redimido De toda culpa Así como Dios Te perdonó Y quiere que en tu alma Haya una total Limpieza De tu pasado Ahora usted Mira a Dios Y le dice Bueno Señor Ya todo quedó Ya todo quedó Borrado Y le dice En su corazón Ya está borrado Pero en mi libro Está anotado Todo lo que usted hizo Y según Tengo la percepción Usted digno De muerte Allá Es decir Usted está perdonado Para empezar Una nueva vida Aquí en la tierra Pero usted tiene Allá un prontuario Hermano Que lo están buscando Es para matarlo Pero usted tiene Allá un prontuario Que lo están buscando Que lo están buscando Para matarlo Señor ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo hago? So Lord ¿Qué hago ahora? Por el mismo sacrificio De Jesús Yo te justifico By the same sacrifice Of Jesus I make you righteous Voy a poner Todo lo que tú debes Se lo pongo A nombre de Jesús De Nazaret Y a partir de este momento En tu file Hay un sello Que dice Justificado Romanos 3 24 y 25 Siendo justificados Gratuitamente Por su gracia Por medio De la redención Que es en Cristo Jesús A quien Dios Puso como propiciación Por medio de la fe En su sangre Para manifestar Su justicia A causa De haber pasado Por alto En su paciencia Los pecados pasados La realidad De haber sido perdonados Según el puro afecto De la voluntad De Dios Lo hizo a través De la sangre De Cristo Pero ese perdón Ahora elimina Toda barrera Que hay entre Dios Y yo Antes de yo nacer Yo era un esclavo Del pecado Pero al ser justificado Ya no queda Ningún tipo De condenación Para mí Todo acta De decretos Que mera contraria Fue quitada De medio Y clavada En la cruz Así que ya no hay Nada que me separe De Dios Ahora tengo acceso A Él Ya no soy esclavo De mi pasado Ni de mis tendencias Ahora soy libre De toda condenación A través de la justicia De Dios Por esa justicia Yo estoy libre Ahora Y si me muero Ahora mismo El cielo Me recibe Como alguien Perfecto para Dios Y cuando el acusador Va a hablar de mí En el cielo Dios le dice Las muchas letras Te han enloquecido Satanás Está loco ¿Cómo puedes hablarme De una criatura Perfecta como esa Y ser capaz De decir Lo que está diciendo De Él Pero que mire Dios Usted está equivocado Yo lo vi fumar droga Lo vi fornicar Lo vi robar Lo vi hacer esto Tengo los videos Y Dios dice Está equivocado De file Hay un problema Tuyo en tu sistema Porque mira Cuando marco Rubén Darío Quijano Mira lo que sale Justificado No debe nada Y tú no puedes venir A acusar a alguien Que ya fue absuelto Porque el derecho universal Dice que alguien Que fue absuelto Por un delito Jamás puede ser Acusado Por ese mismo delito Porque alguien Que dice Que cuando alguien Se let go Porque de un Si conmigo He sido absuelto Escúchame Lo que yo te quiero Enseñar hoy Es tu identidad En Cristo Tú no puedes Seguir pensando Como un reo Como alguien Que le debe a Dios Como alguien Que le debe a la vida Como alguien Que está esperando Que la vida Le cobre las que ha hecho Tú dirás No, no, no Pastor Yo estoy seguro De mi justificación A ver si de pronto Te ha pasado esto A cuánto les ha pasado De recibir Alguna cosa buena En la vida Y pensar Ahora falta Que venga algo malo Porque siempre algo malo Me interrumpe La felicidad Porque pensamos Que por las deudas Del ayer Somos candidatos A volver a ser castigados Entonces aparece la frase No hay felicidad completa Por supuesto Que hay felicidad completa Esa felicidad No implica No tener problemas Pero de esos problemas Me librará el Señor Porque yo no debo nada A mí el pasado No puede venir a asustarme Porque todo acta de decreto Fue quitado de medio Clavado en la cruz ¿Quién soy yo? La real visión De quién soy yo Número cuatro En Cristo Soy libre de condenación Yo tengo vida eterna Todos creemos En la vida eterna ¿No? Pero necesitamos Vivir como seres Que van hacia la eternidad Hay gente que dice El infierno No es para mí Pero viven Como ciudadanos Del infierno El infierno Será solamente Una extensión De su forma de vida Y con la salvación Pasa lo mismo Yo soy salvo Tengo la salvación Pero actúan Como para vivir Los 30 años Que van a vivir En la tierra Y nunca piensan En la eternidad Que tendrán que enfrentar Tú tienes que saber Que no hay condenación Para ti Tú tienes que saber Que tiene vida eterna Tú tienes que saber Que el infierno No tiene nada contigo Y que el destino De tu vida Está más allá Del sol Como dice la canción Romano 5 8 al 10 A Dios muestra Su amor Para con nosotros En que siendo Aún pecadores Cristo murió Por nosotros Pues mucho más Estando ya Justificados En su sangre Por él Seremos salvos De la ira Porque si siendo Enemigos Fuimos reconciliados Con Dios Por la muerte De su hijo Cuanto más Estando reconciliados Seremos salvos Por su vida Esto es poderoso Escúchame Escúchame Y a mí mismo Había defraudado Hasta Dios Con sus promesas De gloria Que me hizo Desde niño Y Dios me Tendió la mano Y me ayudó Sabe yo no lo estaba Buscando Ese día que me lo Encontré Yo estaba buscando Cómo suicidarme Y bastó un aviso En una ventana Que decía Aquí vive Cristo Me tendió la mano Me recogió Yo creo que Dios Pensó Hijo para regalar La vida esta Está como casi imposible Si no es porque Lo hago yo Nadie lo puede hacer Y me amó así Ahora yo le he Trabajado a mi Señor Más de 30 años Pero siendo A un pecador Todavía le fallo A mi Señor ¿Usted cree Que ahora Él me va a dejar No me va a dejar Por varias razones La primera Porque me ama La segunda Porque Cristo Pagó por mí Y la tercera Por negocio Si por negocio Si no quieres Creer en el amor De Dios Cree en lo buen Negociante Que Dios es Dios no va a invertir A su hijo Invertir más de 30 años Lidiando conmigo Para después Dejarme tirado Dios dice Hay demasiado Invertido en esa belleza Hay que sacarle Lo que le invertimos No lo podemos dejar Tirado Porque perdemos Todo lo que invertimos Estos años Si Dios pudo Rescatarte En el pecado Te puede rescatar En la infidelidad Si haces lo mismo Que hiciste En el pecado Arrepentirte Cuando te arrepientes El amor de Dios Vendrá a ti Di conmigo Mi nombre está En el libro De la vida O yo estoy En el hueco De la mano De Dios O a mí nadie Me puede arrebatar Oh Padre Esto lo voy a usar Para ser fiel No para descuidar Esta salvación Tan grande Sino para estimularme A la obediencia Y a las buenas obras Dale fuerte ese aplauso Al Señor Gracias ¿Quién soy yo? Número 5 En Cristo soy Santificado Y llamado a ser santo Primero a los Corintios 1-2 A la iglesia de Dios Que está en Corinto A los santificados En Cristo Jesús Llamados a ser santos Con todos los que En cualquier lugar Invocan el nombre Del Señor Jesucristo Señor de ellos Y nuestro Si todos mis pecados Han sido pagados Borrada mi culpa En el cielo Escrito mi nombre En el libro de la vida Ahora Dios Dice que yo soy santo Levanten la mano Diga yo soy santo Levantenla con confianza Diga yo soy santo Yo soy santo Si el diablo Te está molestando Dile no me importa Yo soy santo Y si tu conciencia Te acusa Mayor es Dios Dí conmigo yo soy santo Eso dice la Biblia Si tu conciencia Te acusa Mayor es Dios ¿Cómo poder Caminar en santidad Si yo no creo Que soy santo Me enamora Una frase Que papá usa Para tratar Con nosotros Que papá No usa Para tratar Con todos nosotros Él nos dice Mis santos Mis santos Si a uno Le enseñaran Que es santo Aprendería A pensar Como santo Hablar como santo Actuar como santo Pero en la iglesia Nos hacen Todo al contrario Pecadores Hijos del diablo Cusados de la tierra Ahora vaya Y sea santo ¿Cómo así? ¿Cómo voy a hacer Algo totalmente Contrable A lo que usted Me está profetizando Que soy? Ojo con las profecías Sobre nuestros hijos Este sangano No sirve No sirve para nada Bruto Tarado No le gusta Y no lo más malo Le gusta la maldad Escoge los peores amigos Ahí está Le está trazando La carta de navegación A su hijo Usted está haciendo Un monstruo Con su boca Sería mejor Decirle Usted santo Usted bendito La gracia de Dios Está sobre ti Yo creo que el papá Y dice Esta viejita Enloqueció Déjeme Yo me enloquezco Mientras lo santifico A punta de palabra A usted Necesitamos actuar Como santos Pablo le escribe A la iglesia De Corinto Y les llama Santificados Y después De decirles Santificados Les dice Llamados A ser santos Así que la santidad Es una posición Que Jesús Me da por su sangre Pero la santidad También es un destino Que Dios Me ha trazado Para que yo Lo encuentre En Apocalipsis Dice que El que es santo Santifíquese más La verdadera actitud De alguien Que sabe Quien es en Cristo Es la de esmerarse Por agradar A su Dios El reto Que tenemos Es vivir La vida De excelencia Que Dios Nos plantea Yo quiero Que en la calle Me paren Y cuando me digan Usted quien es Yo diga Soy un hijo de Dios Y entonces La persona No tenga que decirme Espero que usted Se entere Algún día Que es un hijo de Dios Porque no está Haciendo lo que hacen Los hijos de Dios Es más fácil Poner el pescadito En el carro Que ser santo Y queremos Convencer a la gente Con nuestro lenguaje Y actitudes religiosas Que somos Lo que nunca hemos querido Ser para Dios Yo estoy siendo Llamado por Dios A una vida santa Eso solo es posible Cuando entiendo Que la naturaleza De Dios Está en mí Cuando yo puedo Sentir una mala Una mala inclinación En mi alma Y sé que no es Mía Sino que es el pecado Que muere en mí Porque en mí Está el deseo De hacer el bien Pero sé que hay Una fuerza interior De mi maldad Que me lleva cautivo Que me lleva cautivo Al pecado Dice Pablo Y entonces encuentro Que soy un miserable Que cargo con un cuerpo De muerte Pero doy gracias a Jesucristo Porque ahora me ha dado La salvación Y me ha dado Su Espíritu Santo Para ya no vivir Según la carne Sino según el Espíritu Porque los que somos De Cristo Vivimos según el Espíritu Y aunque mi vieja naturaleza Me quiera arrastrar Al pecado Y a sus tendencias Yo sé que yo 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 soy una nueva criatura Tengo la naturaleza divina Y tengo la capacidad Para obedecer En todo aquello Que el diablo Me quiere seducir Hay personas que dicen Señor pero es que yo no puedo Entonces me quiere decir Que Dios es injusto ¿Cómo Dios le va a pedir A alguien que haga Algo que no puede? Entonces imagina Yo con una correa En la mano Y diciéndole a Judá Me hace el favor Y me parqué Ese carro allá afuera Usted es un hijo mío Hágame el favor O si no le pego Lo mando al infierno De la correa Que le voy a dar En la pieza Va a ver que es el infierno Cuando sientas A nalga caliente Que yo soy un padre Muy bravo Y de mí nadie se burla Y tiene que dar testimonio De que puede mover ese carro Y usted pasa por ahí Yo creo que me libro De que usted me mete un puño Abusivo ¿Cómo le va a pedir A un niño De menos de tres años Que mueve un carro de esos? ¿Cómo lo vas a golpear Y a castigar Porque no puede hacer Lo que él no está apto Para hacer? Pues así algunos Se imaginan a Dios Y Dios te dice Sed santos Porque yo soy santos Si él te dice Ser santo Porque tú tienes Esa es la capacidad Ahora aliéntate un poco No dice Sed santos como yo Soy santo Porque nadie puede ser Santo como él Pero si podemos ser Santo porque él es santo Él nos va a ayudar Él nos da la fuerza A él le pedimos Y él nos da la ayuda Si Dios te está pidiendo Algo es porque Sabe que tú lo puedes hacer No seas cobarde No sigas huyéndole A tu responsabilidad espiritual Una generación santa Entiende lo que es en Dios Número seis ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Escuche esto Esto es maravilloso Levante tus manitos Así haces con gozo Con mucho gozo Dilo Yo soy un hijo de Dios Dilo, dilo con gozo Yo soy un hijo de Dios A mí me da ganas De llorar De saber que un personaje Como yo soy Un hijo de Dios Si por mí nadie Daba nada Ni en la casa Ni fuera de casa Y cuando me hice pastor Ni en la iglesia Daban nada por mí Yo recuerdo Cuando me hicieron La campaña en Colombia Hasta me ¿Cómo llaman? Me vetaron Me vetaron Me prohibieron Mis predicas Porque yo era Como un hijo del diablo Para ellos Porque le permitía Ciertas cosas Y hacía ciertas cosas Espirituales Que yo no entendía Y que Dios diga No ese es mi hijo Y tan bello es mi Dios Que después me permitió Ayudar a los que A los que le trataban mal Pero cuando tú Te levantas Cada mañana Te miras al espejo Y sabes que Detrás de ese desorden Que está al frente Del espejo Hay un hijo de Dios Tú te llenas De ganas de luchar Cuando tú sabes Que eres un hijo de Dios A ti te entra La gana De vivir Como un hijo de Dios De actuar Como un hijo de Dios De dar testimonio De cómo son Los hijos de tu papá De tener la posesión Que tienen los hijos de Dios Juan 1 12 y 13 Mas a todos los que Le recibieron A los que creen En su nombre Les dio potestad De ser hechos Hijos de Dios Los cuales no son Engendrados de sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios Tú eres hijo de Dios Y esa no es Una posición teológica Tú has sido Engendrado Por el Espíritu Santo Ahora tú eres Participante De la naturaleza divina Ahora eres heredero De Dios Y coheredero Con Cristo Te repito Que significa Coheredero Significa Que lo mismo Que le toca a Cristo Te toca a ti No es que a Jesús Le dejaron el 90% Y el 10 Repártanlo entre ustedes Es que Dios dijo Todo por partes iguales Y entonces uno dice Señor Pero como sé Lo mío Mira todo lo que Tenga Cristo Tú tienes el mismo Potencial en ti Igualito Eres coheredero Todo lo que Él recibe Tú lo tienes De tal forma Que por su Espíritu Tú puedas vivir La vida que Él vive Sabes hay una promesa Maravillosa en Juan Que dice Que si somos Hijos de Dios El maligno No nos toca Todos esos miedos A los demonios Es desconfianza De quien soy hijo Cuando tú sabes Que eres hijo de Dios Tú puedes percibir A los demonios Temiéndote Y huyendo de ti Todo el que hace Mucho alarde Que yo los he hecho Fuera Porque usted No está dando Semblanza Que es un hijo Sabe que hicieron Los demonios El demonios Que tenía ese hombre En cadenas Y desnudo Cuando esos demonios Vieron a Jesús Temieron Y le rogaron Déjanos ir Al menos A los cerdos Y Jesús Vino y le dijo Y le dijeron Los demonios Sabemos Quien eres tú Los demonios Saben Quien es Su hijo De Dios El problema Es que los hijos De Dios No saben Quienes son Ellos mismos Y si usted No sabe Quien es usted Los demonios Se van a burlar De usted En la cara Pero el hijo De Dios Dice El maligno No lo toca Levanta tus manos A mi el diablo No me toca A mi el diablo No me toca Dilo con fe No lo digas Con religión A mi el diablo No me toca Caerán a mi lado Mil Tien mil A mi diestra A mi no me llegarán O con sus alas Me cubrirán Debajo de sus alas Estoy seguro O ninguna plaga Tocar a mi morada Ningún virus Puede tocar mi vida Ni mi cuerpo Ni mi casa Ni mis hijos El maligno No me toca Porque soy un hijo De Dios Dale fuerte Ese aplauso Al Señor Y número siete Ya para terminar Quien soy yo En Cristo Yo soy un embajador Del reino De los cielos Segunda los corintios 520 Así que somos embajadores En nombre de Cristo Como si Dios Rogase Por medio De nosotros O rogamos En nombre de Dios Reconciliados Con Dios Somos ahora embajadores Del reino De los cielos Piense en ti Soy un embajador Embajador del reino De los cielos No importa donde esté No importa mi condición Económica No importa que estoy Desarrollando en la tierra Soy un embajador Soy un embajador ¿Qué significa Que soy un embajador? ¿Qué es un embajador? ¿Qué era vaina? Embajador ¿Qué es eso? ¿Usted sabe Que es un embajador? Por ejemplo El embajador De cualquier país en Canadá Es la autoridad de ese país en este país Es tanto la autoridad Que el lugar donde funciona la embajada No pertenece al país que tiene ese edificio Sino que le pertenece al país que envió el embajador Si una persona comete un delito contra Canadá Y corre a la embajada de su país y se mete allá Y aduce que es un perseguido político La policía canadiense no puede entrar ¿Por qué? Porque ese edificio es otro país dentro de este país Y la única forma de sacar a ese tipo de allá Es que ese embajador lo entregue Porque ve que no hay méritos Y lo entrega a la justicia de este país El periodista que hizo la famosa publicación De los, ¿cómo se llamaban? Los Wikileaks en los Estados Unidos Estuvo en la embajada ecuatoriana en Londres Por mucho tiempo, años El person that licked the Wikileaks He was in the Ecuadorian embassy for a long time Hiding away Y los, y los Los americanos Los ingleses Los alemanes Y todos los que estaban comprometidos Querían a ese tipo Todos Y ese tipo estaba metido En la embajada de un país del tercer mundo Ecuador Todo el mundo bregando A sacar a ese tipo de allá Y no lo podían sacar Porque ese lugar tenía un embajador Que era la autoridad máxima De ese país En ese lugar Ahora Dios te dice Tú eres el embajador Del reino de los cielos Tú eres la máxima autoridad Que el cielo ha puesto en la tierra ¿Usted entiende lo que yo estoy diciendo? A usted Dios le dio autoridad Del cielo para que opere en la tierra Usted debe establecer en su medio El modo de vida Que el cielo da para sus hijos El reino de las tinieblas Debe estar bajo tus pies Marcos 16, 17, 18 Estas señales seguirán a los que creen En mi nombre Echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán en la mano serpientes Y si bebieran cosa mortífera No les hará daño Sobre los enfermos Pondrán sus manos Aunque tengan coronavirus Y ellos sanarán Ese es un capítulo mío Pero de parte Dice Tú y yo tenemos Una autoridad suprema Del cielo para la tierra Mientras tú no te veas Como una autoridad espiritual Aclaro Autoridad espiritual Ahora no se vaya a decirle Usted al jefe de su trabajo Un momentico Yo soy una autoridad del cielo El jefe le dice Va a trabajar en el cielo Usted es la autoridad Pero aquí la autoridad soy yo Pero espiritualmente Usted es la máxima autoridad En el lugar donde usted esté Y todo lo que el diablo Quiera hacer a tu alrededor Tú tienes poder Y autoridad Para limitarlo Y destruirlo Está en la Biblia Yo creo en la Biblia Soy un hijo de Dios Cuando yo oro por alguien Estoy orando en nombre De quien soy yo Un hijo de Dios Cuando yo le digo a Satanás Detente no toque en mi casa Le está hablando el embajador Del reino de los cielos Le está diciendo Diablo tú de esa puerta Para allá puedes hacer Lo que quieras Pero en esa puerta Hay señal de sangre De esa puerta Para acá es Pura autoridad del cielo Y les queda más fácil Que saquen al de Wikileaks A que me saquen Algo de mi casa Porque soy un embajador Tengo autoridad espiritual ¿Quién soy yo? Pregúntate ¿Quién soy yo? Hemos visto algunos Algunos resultados De la posición en Cristo Pero yo creo que Todo lo resumimos En saber que somos Una nueva criatura Y que tenemos Una nueva vida La visión perfecta De quien eres tú Si tú no sabes Quien eres tú No podrás lograr Lo que Dios tiene para ti Colócate de pie Por un momento Levanta tus manos Dios necesita aclararte La visión de tu propia vida Y para eso Necesitas saber Quien eres tú Y para eso Necesitas saber Quien eres tú Oh tú eres Una nueva criatura Di conmigo Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Levanta tu mano Soy una nueva criatura Oh gracias Padre Gracias Padre Dios va a restaurar tu mente La concepción que tienes de ti mismo La concepción de tus capacidades Y habilidades divinas Dios te ha puesto a ti Grandes bendiciones Dentro de tu ser Para que tú puedas ser Lo que Dios diseñó Que tú fueses Levanta tu mano Sotara vacía Y con pasión Di conmigo Yo soy una nueva criatura Yo soy perdonado Yo soy justificado Yo soy santificado Yo soy redimido De toda culpa Yo soy libre De toda condenación